No a todos benefician los festejos y actividades relacionadas con el Día del Amor y de la Amistad. Por lo menos en Pueblo Viejo, San Valentín les genera perjuicios a los comerciantes dedicados a la venta de pescados y mariscos, quienes han visto una reducción drástica en la comercialización de sus productos. Rolando Galván Zapata, encargado de una negociación, dijo que las personas prefieren comprar osos de peluche y chocolates en general, regalos para sus seres queridos. Indicó que también les ha impactado la serie de cambios constantes en la temperatura, situación que ahuyenta a la clientela. Sin embargo, señaló que tienen confianza en que dentro de pocas semanas, cuando inicie el periodo vacacional de Semana Santa, la situación mejore. No, 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 nomás esta temporadita, pero ya en próximas vacaciones de Semana Santa va a estar mejor. ¿Por qué ahorita no hay mucha venta? Pues ahorita la raza anda sobre lo del amor y la amistad, regalando osos de peluches y eso, como mi amigo ¿No prefieren gastar en regalos que en comida, que en pescado? La verdad ahorita sí, ahorita puro regalitos ¿Ustedes esa fecha los afecta podemos decir? Pues sí, sí, porque casi no hay ventas, y por el clima también ¿Por el clima se alejan los clientes? Sí, no sale la gente, está haciendo frío ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? Pues nomás lo que duran, lo que entran las vacaciones, ya con vacaciones ya hay más movimiento ¿Hay más posibilidad de que vendan más? Sí, pues ya viene gente de Monterrey, de donde quiera viene ya Noticieros, Canal 26 No, 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 no